Hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Juanito Arcade Magen Todo está chévere el juego, no, se mamaron, se mamaron con el juego, muy bueno Y bueno, sigamos, sigamos en esto, nos habíamos quedado en que habíamos pues liberado lo que era Wonderland Y me dije, mejor por qué no intento simplemente sacar para los siguientes capítulos las estrellas, ya que en realidad es un poco complicado En algunas partes, yo sé que es fácil a veces, pero bueno, vamos a intentar, vamos a intentar Para después continuar con los siguientes niveles que están acá, que sería Pillman, bueno ya me spoilei a Pillman Pero bueno, vamos entonces al primero, al Blockits, y vamos a intentar sacar 3 estrellas en los que nos han faltado Por ejemplo desde el primero hasta el quinto, solo he sacado 2 o 1, a su madre, y en el noveno también faltaría Así que bueno, vamos a ver cómo nos va, a ver si saco 3 estrellitas y toda la cosa, y con eso continuamos, ¿no? A ver, vamos Y aparte como ya tenemos las ventajas Ahí vienen, vienen los toros Ah, los del petre Eso es Acá me da el arma No, me pegaron Joder Cuando no debí haberme hecho pegar Ya nos van dos veces Subides mía, subides mía Escudo Eso es lo último que nos dieron, ¿verdad? Lo que desbloqueamos A ver Saqué las 3 No, no saqué las 3 Seguramente por lo que me golpeó Vamos a rejugarlo hasta sacar las 3 Porque es lo importante, ¿no? Lo importante Eso es Dispara, 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 dispara como loco No La madre se me pasa por estar cargando No lo debo Se mamo, se mamo, Necto Se mamo Bueno, a ver Creo que el escudo también tiene un... Aparte de un tiempo, o sea Si me chocan creo dos veces Muere el escudo Porque está de un color naranja O sea, hubiera acá Bien A ver, vamos a ver si saqué las 3 o no ¿Saqué las 3 o no? Ahí está, ahora sí Continuemos Tenemos que hacer 5 Todavía tenemos que llegar Con las 3 estrellas Dios Eso me acabo de salvar De milagro A ver Acá venían las piezas estas Que no se podían Romper Eso es, eso es Bien Ya está, ya se arregló Ya se arregló el juego Vamos, sigamos, sigamos Hay que sacar las 3 Sí, pues sí, sí, sí Tenía razón El escudo que se me pega Son dos golpes Creo que son dos Y eso que no me han golpeado hasta ahora Hay que así eran dos Sí, eran dos Con cuidado Con cuidado Es como que pasar el nivel Sin que te golpee ¿No? Al menos eso es lo que necesita Para sacar las 3 estrellas O más Todavía sí Es que hubiera más de 3 estrellas Bien Bien Eso es Eso es Bien Sigamos Para sacar las 3 estrellas Y continuar con el siguiente nivel Vamos 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 a intentar En este episodio Como digo Sacar lo más que se puede En los niveles Que nos faltaron De las estrellas Y nada más Nada más Y nada menos Aparte que también creo que las fichas De Tetris Nos dan puntos 50 puntitos Más o menos Ahí aparece un puntaje En la parte de arriba Cuando le golpeas Se acerca un enemigo más fuerte Cuidado Tengo 5 corazones No Me golpeó No quería que me golpe A ver ¿La habré logrado con 3? Creo que sí Ahí está Nivel 4 A ver Acá todo verde Para que no veas nada Entre comillas Porque sí se ve Aquí ¿Qué pasaba? Ah Shit Tengo que empujar Aquí las fichas Por poquito Y quedo Aplastado Ay Dios No Me golpeó De casualidad Me golpeó De casualidad ¡Uy! 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 ¡No! 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 ¡Qué mala suerte! ¡Uy! ¡Uy! Creo que no la hago esta Creo que no la hago ¡Uy! A ver ¿Habré sacado a los 3? No Ni siquiera saqué uno ¡Qué mentira! Bueno A ver De nuevo A ese está un poco más difícil Obviamente A ver Sobre todo en la parte Donde viene un montón De bloques Y pues me encierran Ahí está bien fregado Caramba Caramba Es un poco complicado Quedarse al medio ¿Ah? Uy Ahí no me cayó de suerte No me cayó de suerte Porque No sé No Aquí tenés el bloque De llena Ahí ¡No! Se me fue todo ese tiempo Ahí viene Ahí viene Ahí viene la parte Difícil Aunque ya me choqué una vez Pero a ver si me mantengo Con más vida ¡Ay! Demonios ¡No! Ya fue Ya fue Ya Pero que ya no la hago Bueno Termino ahí ¿Habré sacado? No creo Un tabú Nació en una ¡Qué difícil! Está difícil Este El hecho De sacar Todo el puntaje O al menos Intentar hacer De que No me golpeen Ya me golpearon No Vamos a intentar No rinquear Que no me golpeen Intentar hacerlo Sin ningún golpe Al menos Que No sé Que sea al menos Un solo golpe Pero no No desde el principio ¿No? Más adelante A ver A ver Ahí vienen Ahí vienen Todas esas fichas De shit Y los aviones También vienen Los aviones Cuidado Cuidado con el De la hackbar No, no, no Me salvé De ese Cubo De cubo Digo De esa De esa recta De la línea De la línea Del Tetris Tu puta Mata Línea maldita Puso Se puso A lo largo Me cago Bueno Al menos Un golpe Recién Ahí Eso es A mí me parece Que debo hacer puntos Con Con las fichas Antes Antes De romper A A A A A las Esferas Esas A las Clones ¿Cómo era? No me olvide el nombre Clones Células Esa cosa Esa cosa Tengo que hacer puntos Me voy a poner a hacer Hasta 4000 puntos Yo creo que si llego Tal vez un poco más Hasta 5000 Creo que podría llegar Bueno De 50 en 50 Como no hay límite De tiempo Ay Dios Casi me choque eso No No La rompí 4500 A ver ¿Será o no será? Tres Ahí está Bueno Ya Pero al menos No me chocaron tanto A ver Siguiente Y última Y después Tenemos que avanzar Al nivel 9 De ahí recién Es la cosa Cuidado Cuidado Que no me aplasten Las fichas Con los mocasos Los mocasos verdes Que mentira Justo me chocó En el escudo Y se frenó Ahí el juego Que mentira Que mentira Ah no Me chocó ahí Pinche Casquito loco El casco está arriba Los disparos abajo La lógica De los videojuegos A ver Saqué o no Tres Bien Vamos al menú Y en el menú Vamos a elegir Ahora el nivel 9 A ver si Sacamos las Las tres estrellas Yo creo que ya Tengo de sobra También ya Las estrellas Para el siguiente ¿O no? Ay Dios Se han desfasado Se han desfasado Las malditas Eso es Oye Nah Me cayó en el escudo No Mamonios Me cayó uno Pero justo Recuperé con un escudo Lo bueno en el escudo Que creo que no se acaba Hasta que te lo quitan Realmente Eso es Bien A ver Será o no será Que saqué las tres Dos Maldita sea Vamos de nuevo A ver Entonces tengo que sacar Me imagino Como en el nivel 4 Que hicimos Más puntos Caramba Que me chocó Caramba Ya fue ya Ya fue ya Eso es Vengale 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 Por suerte Por suerte Ahí no me chocó Eso es Y ahí que ve Vamos a ver Si saqué 8265 No sé cuánto saqué En el anterior Demonios Falta Creo que tengo que llegar A Ah mira Mejor todavía llegué A mil y pico Tengo que llegar A diez mil Entonces Va Vamos a diez mil Tengo que romper Más de los bloques De Tetris Como siempre Yo iba golpeándome Ahí Tengo que aguantarme Tengo que aguantarme Las ganas De romper Ahí A los Ay Dios Deme más bloques Más bloques Ok Llegar a los A los diez mil Uy Qué cerca Uy 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 Qué roce Vamos Antes de que se me acabe Antes de que se me acabe Nueve mil doscientos Nueve mil trescientos Diez mil Vamos Diez mil Vamos a los diez mil Haces de romperlo Ahí Eso es Eso es Eso es Uy Qué cerca No Está Sin que me golpee Sin que me golpee Concentro al máximo No Me golpeó Ahí ya fue Ya fue Ya fue A ver Diez mil Quinientos diez Será o no será Que me dan las tres Bien Está que tenía que ser Por puntaje A ver Quiero matar Juanito Tranquilo A ver Siguiente nivel Veintiséis De treinta ¿Cuál nos faltó? El nivel cuatro Y el nivel siete y ocho Ok Cuatro, siete y ocho A ver Se le pegó un mocaso En el pie A ver Lo malo es que esos de los de Arkanoid no me da puntaje Debería darme O sea, me dan cositas, ítems Pero me deberían dar puntaje Eso es Bien Sin que me den Sin que me den Más que tengo el escudo Creo que aguantarme el escudo Demonios, un golpe Eso es Bien A ver Siete mil doscientos ochenta y cinco No sé cuánto saqué en la anterior Me imagino que Algo Ahí está Ya saqué las tres Mira tú Ok No sé por qué fallé en la anterior Pero bueno A ver Nivel siete Nivel siete El número favorito del Dross A ver Ah, ok Ya Es este de aquí Me cayó Uy, que cerca Todo me cae Dios 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 No No Joder Qué complicado Qué complicado Au No Creo que al final Todo esto se basa en puntaje Y no tanto en lo que me quita Dame escudo Me da al final A ver Cuánto saqué en la anterior Exactamente igual Qué mentira Y saqué tres estrellas ¿Por qué? O sea, mira Saqué el mismo puntaje 52.220 Y abajo 52.220 What? O sea O sea, explíqueme Explíqueme qué pasó ahí ¿Por qué no saqué tres estrellas antes? Bueno X Sigamos Nivel ocho A ver Viene para el otro lado Típico con los aviones Que vienen también a fregarme la vida Que baje, que baje Dejalo que baje Paré sin polo Paré sin polo Se fue, se fue Quedó uno Quedó uno ¿Dónde está? Ya está ¡Ay, Dios! No la vi venir 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 No, Dios Me cayó Me cayó el golpe Me cayó el golpe No Joder Se cayó una vida Bien Bien ¿Ya está? Listo 10.600 Hice A ver Vamos a ver cuánto hice en la anterior 15.000 Ah, la shit Dice 15.000 Dice 15.000 ¿Cómo hice 15.000? No tengo idea Vamos de nuevo A sacar las tres estrellas Está difícil, ¿eh? Está difícil por el hecho de sacar el puntaje ¿Pero cómo saqué ese puntaje? Un combo de 7 Listo Baja, baja De la que se salvó el maldito Baja, baja ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Demonio! No la vi Con la pausa más Con el escudo ¡Aaah! ¡Qué poderoso me volví! Eso es Eso es Ahí ¡Longuito! ¡Longuito! Ahí te quedas Ahí te quedas Ya fuiste Ya fuiste 17.000 Ya Antes de De sobra Eso es ¿Qué? ¿Una estrella? ¿What? No entiendo Yo pensé que era por puntaje Entonces ¿Cómo es? La cosa es que no me quiten vida Entonces al final Ya Una vez más Y con eso La terminamos Ya en el siguiente Continuamos con los niveles normal Y más adelante Ya Seguimos con Con Otra vez Con intentar sacar Las 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 demás estrellas Eso es Eso es No Demonios Me chocó No quería que me choque Matemos a una Matemos a una Bien A ver Esta vez saqué menos Pero A ver ¿Cómo lo pone? Dos estrellas otra vez Está mal Para recogar de nuevo Una vez más Ya Ya Una vez más Porque yo no me rindo Hasta sacar Las 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 Tres Baja 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 Pinche Pelota Quedó Un mocaso Quedó Un mocaso 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 no me cayó el golpe porque no quería que me caiga el golpe fue pecado, fue 12.000 esta vez aquí, ¿por qué están sacando menos puntaje? no entiendo 2 estrellas, maldita sea, vamos de nuevo, hasta sacar, hasta sacar las 3 estrellas si no, no nos vamos de aquí, porque maldita no puede salir, no puede salir eso es no, malditos grandotes, no, no me rompas el escudo dame escudo, dame escudo, la cereza, maldita sea no, y recién me da vida, me chocó el golpe y me dio vida, no sé si me lo va a contar porque justo el primer golpe me dio justo cuando termine, maldita sea, que mala suerte vayan los dos para otro lado eso es, entre más largo también sea el combo más punta se me da, lo que sé por eso los mandé para un lado, tengo que esperar a que caigan ahí eso es, o sea que me los he vuelo rapidísimo puta madre, me cayó el golpe pero esta vez hice 21.000 puntos me imagino que por eso es que necesitaba hacer los puntos o sea, podía llegar a más, sí, pero me voy a morir por idiota maldita sea joder no, me quedó la pastillita ahí al final bueno, a ver, ¿será o será o no será? no, que mentira, por los golpes también vamos vamos o sea, está, está, estoy bien cerca vamos, vayan para el otro lado, vayan para el otro lado demonios, ya me chocó seguro seguro ya no me la cuenta ya por ese golpe o sea, no estoy seguro, ¿no? o sea, capaz recuperando mi vida o sea, me la vuelve a contar pero no estoy seguro, no estoy seguro cómo funciona esto no demonios cae en el escudo eso es, eso es, se muere, se muere, se muere bien, bueno, dice menos puntos pero parece que a veces se tiene que hacer combinación entre golpe y puntos, creo ahí está, o sea, ahora sí tuve cuatro corazones, me dio las los tres estrellas bueno, no importa, así que bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí al final, pude sacar todas las tres estrellas de los dos primeros niveles faltaría el tercero, ¿no? intentar sacar las estrellas que faltan y de ahí continuaremos en el siguiente que obviamente ya tengo de sobra las estrellitas ahí así que nada, espero que les haya gustado esta parte de Juanito Arcade Mayhem recuerden si desean más, denle like, comenten compartan el video, suscríbanse y nos vemos en un próximo video amigos chau chau